hola aquí sigue y es y rayando el ayote miren ya le hago un domingo pero después esto queda bien poquito de valorizar el agua y ahí se le va a poner lo que la sal de él le saque el agua y tomate va rayado así como el ayote así vamos a preparar el curtidito alistar la masa amasar el quesillo y también lo que salió de un qué como que es un mango de ver miren como que es mango pero cuando lo haya pero échele igual hasta que no se le quita la semilla no se le mira bien tiernito para comerlo en sopa también pero se trae más agua y mire hasta a mí me tiró y miren el tomate ya estuvo miren aquí está ya ves ya esto que se enfría y lo vamos a licuar pero como no es mucho en la licuadora se puede hacer cuando es bastante se lleva al molino miren ahí está ves con orégano chile y cebolla y está rápido los rayos mambas sí ahí está ya ni se ve más más verde vaya pero el ayote no se le revuelve el quesillo verdad se pone aparte aparte del ayote y encima el poquito de quesillo ajá y ahí no va pero no hay algunas cosas que sí le tiene que revuelve el quesillo verdad al frijol si quiere a veces la gente para no estar agarrando tanto churutillo de las cosas de un solo le meten el chicharrón el frijol y el quesillo y hacen la pelota y ahí ya están haciendo las revueltas solo el poquito ajá cuando son revueltas pero cuando son de frijol con queso aparte o le revuelven el quesillo a los frijol ajá ya he visto yo sí que sí ajá es que sí he visto yo también pero le vuelven igual frijol con el quesillo hay gente que tiene mucha clientela y si atrasan y estar agarrando un poquito primero y otro poquito y otro poquito por eso hacen eso porque así les abunda el tirado de frijol a la plancha y la que tiene prácticamente los dedos rapidito de un guacal y en otro y en otro y hace la pupusa no les cuesta ya lo van a ver a nosotras la práctica de echar pupus la de práctica mejor dije bueno la voy a dejar a que se le salga el agua y después la voy a rayar lo demás verde bueno miren ya está el todo el ayote rayado y se le va a poner sal bueno aquí seguimos hubo un accidente de cámara vamos a echarle la sal a Jessy para que le para que le la vamos a echar al ayote ya rayado para que de más la agüita ajá hay si porque con agua no se puede miren ve ahí está le voy a mostrar como le sale miren ve ajá y con la sal solo está más el agua y como que se cose lo vamos a dejar un ratito aquí y ya van a ver como lo vamos a apretar para que le salga toda esa agüita vamos a esperar ya le vamos a mostrar como nos va a ir quedando vaya miren ya le salió el agua y van a ver como lo vamos a escurrir miren ya tenía bien lavadas las manos porque es para tocar eso si miren como le sale agua mientras más lo preto más sale más agua y sal siente que la sucesa miren miren ahí está ahí está ya uno miren hay que exprimirlo bien porque si no no se pueden hacer las pupusas y se queda con agua verdad porque si lo cuela de nada les quiero tienes que apretarlo si lo quieres es una manta también si puede o lo aprieta sale bien también verdad como que está haciendo cuajada y ya le iba a preguntar que huele bien rico y que es el tomate nos hace el olor al orégano ya aquí donde está bien escurridito se le pone la cebollita el chile y el tomate y un poquito de canzone o cubito ya aquí escurrido y ahí se le pone solo sal porque para que se cose y se saque más agua no se le ponen aquí los otros ingredientes porque esta agüita se bota ajá y ahí queda y ahí se le pone ya ahí escurrido si y aquí tenemos el otro vaya miren ya está escurridito miren lo que nos salió y miren todo lo que tenía de agua vamos a comenzar rallándole el tomatito porque se le pone rallado para que quede más gustoso pero ni tanto ya vi como suele es uno y para que le sirve para que le de color y sabor miren que jugoso está esto miren ya se le falló el tomatito ya durmió yo te digo a ti madre si ahora acá ahorita hay una pobrecita pero ella no va ahí eh y que horas son 5 bajan y ah pude pude ahí está miren lo voy a rallar ya el como es la cebolla jajaja jajaja ay no miren miren ya a ver como se va a mezclar esto jajaja 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 ay no miren vaya ahí está ya rayando el chile ya le rayó la cebolla y tomate le va a rayar el chile ahí está miren ahí está miren vaya miren se le va a poner consomé y se mezcla todito ahí está miren y se prepara el ayote para las pupus jajaja ahí está mezclando de todo unas ricas pupusas de verdura con queso ahí está miren así queda el ayote para pupusas con queso ayote de pupusas de ayote salvadoreña jajaja 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 bueno ahí está ya tiene buen toque el toque 4x4 sí tiene buen toque buen sabor bueno está muy delicioso para hacer la prueba jajaja jajaja esperamos les guste el video y se sigan suscribiendo y gracias a los suscriptores y por ver los videos y luego jajaja 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 donde quiera que anden, donde quiera que estén el Señor está siempre con ustedes, esos son los deseos que siento para toda mi gente linda que nos está viendo, que Diosito me los cuide y me los bendiga y nos vemos en el próximo video hasta pronto